Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al segmento de Nuestra Gente. Hoy tengo un invitado, otro invitado especial. Amigo César Guerrero. César, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contentos, muy felices de poder tener esta entrevista aquí contigo. La decidimos en Topolobampo. Estás participando para acá. Platícame un poquito. Bueno, actualmente yo soy diputado local con licencia. Hoy estamos buscando el hecho de poder volver a repetir como diputados locales y representamos el tercer distrito que representa las siete sindicaturas de lo que es el municipio de Ahome. Y entre esas siete sindicaturas pues tenemos aquí el hermoso puerto de Topolobampo que es parte esencial de lo que es la campaña política que estamos realizando y obviamente donde tenemos una representatividad bastante, bastante buena. Pero la gente podría pensar que Topolobampo, nada más en esta área, ¿no? Te vas a Ahome, te vas a Liguera, está muy amplio, ¿no? Definitivamente nos toca a nosotros el distrito geográficamente mucho más extenso. Estamos hablando de las siete sindicaturas, claro, lo que es el cinturón rural del municipio de Ahome. Como podemos estar en el Valle del Carrizo, como podemos estar en Liguera, en el Guayabo, en la Secretaría, en la Sindicatura Central, en Nuevo San Miguel. Podemos estar aquí también, aquí en Topolobampo y todo lo que territorialmente abarca Topolobampo. Estamos incluyendo el ejido Rosendo G. Castro, Paredones, Campo Estrada, Oguira, Lázaro Cárdenas, que ayer estuvimos en Lázaro Cárdenas, precisamente. No, pues está fácil, está fácil tu recorrido. Date cuenta, ¿cuánto gastamos más en gasolina? En lancha tienes que ir, tienes que atravesar en lancha en algún momento, ¿no? En ningún momento tienes que ir. Aquí podemos llegar a Lázaro Cárdenas precisamente a través de vehículos. Ayer, dos horas de camino para llegar a Lázaro Cárdenas, y estamos haciendo precisamente todo lo que es de allá para acá. Pero es entretenido, ¿no? Es entretenido y aparte es parte de la tarea ya como diputado, ¿no? O sea, de conocer realmente el sentido de la gente. Yo creo que eso es parte esencial de algún dicho que decimos nosotros, de llevar ahora sí que el Congreso hasta tu casa. Es lo que es el diputado territorial y no un diputado solamente de escritorio. Y aparte el hecho de que puedas conocer a viva voz, a viva óptica, el hecho de que conozcas todo el municipio, pues eso te da un poquito más de amplitud hacia los problemas sociales que estamos viviendo actualmente en el municipio y en Sinaloa, ¿no? César, este segmento que llamamos nuestra gente dentro del canal de TV Los Mochis, lo dedicamos... Los tiempos nos llevó, los tiempos nos llevó a entrevistar temas políticos. Pero la idea original nace con entrevistar personajes, personalidades de Los Mochis. Ahorita, pues bueno, teníamos por forzosamente entrar a temas políticos. Entonces, yéndonos a la historia de las personas, ¿quién es César Guerrero? Bueno, César Guerrero es un joven. Yo me considero joven todavía, pero con mucha experiencia. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 42 años. Soy padre de familia de tres hijos. Tengo una hija de 20 años, un hijo de 17 que me acompaña actualmente, un niño de 7 años también. Y que he estado al pendiente de ellos, de su formación, de su crecimiento, y preocupado por generar una comunidad, una sociedad mucho más benévola, mucho más eficiente, con mejores servicios, con mejores acciones, que sean en pro de que podemos sacar adelante un bienestar social bueno aquí en el municipio de Aume y bueno para Sinaloa también. Yo soy de profesión, soy contador público y licenciado en Derecho también, en un despacho contable fiscal. Tenemos muchos años trabajando ahí. Aparte que hemos sido activistas sociales, tenemos ahí asociaciones civiles donde nos dedicamos al tema social, al tema de ayudar a la comunidad y decidimos incursionar en la política para tratar de dar más de nosotros. Fuimos muy bien recibidos por Morena. Eso nos llevó a nosotros a tener una filosofía de vida que va acorde a lo que veníamos haciendo y lo que queremos poder seguir haciendo para ayudar y por aportar un granito de arena más aquí a lo que es el municipio y a lo que es el estado de Sinaloa. César, ¿dónde estudiaste? O sea, ¿naces en Los Mochis? ¿Tus papás son de Los Mochis? Yo soy nacido en Los Mochis, más sin embargo mi mamá sí es de Los Mochis, mi papá viene de un rancho que se llama La Mapa, en La Mapa Huamuchi, un ranchito que después desaparece y se crea lo que es Terrero Los Guerreros donde está mi familia. Posteriormente se mudan a la sindicatura de Pericos en un otro rancho que se llama Calomato, de ahí está mi familia actualmente. ¿En qué parte estamos ubicándonos? Estamos en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Y de ahí, como bien lo dice un gran amigo mío y maestro, el diputado Feliciano Castro, uno es de donde vienen tus raíces y nuestras raíces son 100% rurales, entonces eso es lo que nos orgulló, de ser también no solamente mochitenses, sino que somos parte de una descendencia rural. Y aquí tu servidor tuvo la fortuna de poder estudiar en el colegio Mochis, desde primaria hasta la prepa. Posteriormente, ya trabajando en el despacho con mi papá, entro al tecnológico de los Mochis a estudiar la carrera de contaduría pública, después estudiamos en la UAS Derecho, y terminamos también estudiando un poquito más de Derecho en la UADO ahora. En la UADO también. O sea, colegio Mochis, UAS, UADO. Tecnológico de los Mochis. Todos sus estudios en la ciudad de la UADO. Tenemos unas especialidades, ahí sí, nos tocó estar en el extranjero, estudiar unas especialidades fiscales, una en Miami y otra en Nueva York, y eso ya fue como profesionista donde pudimos seguir creciendo, y eso nos ha ayudado a tener un ámbito mucho, o un abanico más de opciones de cómo podemos aportar soluciones efectivas aquí a Sinaloa. ¿Eres diputado actual, actualmente eres diputado? Diputado con licencia. ¿Tu vida cambió cuando entraste ya siendo diputado? ¿Sigues elaborando el tema contable? Definitivamente la vida cambia y evoluciona. El hecho de ser diputado te orilla a que agarres nuevas responsabilidades, a que los tiempos se dediquen más a la vida pública, a la vida de tratar de buscar soluciones a los sinaloenses, mas sin embargo nos seguimos dedicando a nuestro despacho también, porque es nuestro modo vivendo, de ahí dependemos económicamente para subsistir, para poder darle estudio a mis hijos, para poder tener alimentación, para poder darnos de vez en cuando nuestros recreos, pero al final del día lo más esencial, lo más bonito, lo más hermoso, lo que agarramos con más responsabilidad todavía más, es la vida pública, el hecho de ser diputados y poder atender a la gente. ¿Tu responsabilidad es más grande ahora que si los votos te dan, si el pueblo te da la oportunidad de reelegirte, que retomas otros tres años? Yo le decía a la diputada Nayala, la primera vez pues como que aprendes, y me dice ya no, yo ya sabía mucho de ese tema, pero aprendes y ahora pues a seguirle. Bueno, definitivamente la experiencia que agarras en el primer periodo, pues obviamente te lleva a que puedas generar mucho más acciones, y buscar un segundo periodo es precisamente porque necesitamos terminar ciertas iniciativas, ciertas leyes, reformar otras acciones, que es muy corto el periodo para poder sacar eso, y aparte el hecho es que un diputado, es una persona que se dedica a cabildear contra otros 39 diputados para poder traer recursos al municipio, para poder traer recursos a su distrito, entonces sí hace muchas acciones pendientes que tenemos que resolver, más sin embargo, yo creo que la experiencia la vas perfeccionando con el día a día, porque estamos viviendo un mundo muy globalizado, donde las cosas cambian, y los problemas de Sinaloa no son excepciones en el mundo, te digo, hemos estado representando Sinaloa, por ejemplo, nos tocó representarlos en Washington D.C., con congresistas americanos, tanto demócratas como republicanos, y de ahí nació por ejemplo una comisión que tu servidor tuvo la oportunidad de crearla, la Comisión de Asuntos Migrantes, una comisión que abarca de manera integral muchos temas, y que hoy por hoy es una comisión importante dentro del Congreso del Estado, a raíz de que hicimos la primera reforma a la ley orgánica, y así queremos seguir sumándole, porque hay muchos pendientes por hacer, y por eso es que nos atrevemos a levantar la mano de nueva cuenta y pedir el voto para una reelección. ¿Hay una diferencia entre la campaña pasada y en esta campaña? ¿Sientes alguna diferencia? Es una diferencia, pues es abismal, te puedo decir, porque esa vez era poco conocido, era un distrito que apenas íbamos caminando, más sin embargo, nunca hemos dejado de estar en el distrito, uno de los compromisos que no solamente me hice conmigo mismo y con la gente, sino con mi señor padre, fue el hecho de estar regresando y reivindicar el hecho de que los diputados ya no regresaban, nosotros reivindicamos el hecho de que estábamos permanentes y que estamos ahí, y eso es lo que nos ha funcionado para poder caminar de una manera mucho más sencilla, más fácil, y que generamos mucha alegría con la gente, porque al final el hecho de que tu diputado está permanente, que sigue regresando, que siga haciendo una campaña de toque de puertas, que sigamos sudando la camiseta, y que la gente se suma a generar una unidad, pues eso no tiene palabras, es una experiencia que se tiene que vivir. ¿En esta campaña hay algún momento que te quedes grabado de esta campaña, algo que hayas vivido, algo que hayas sentido? Bueno, yo creo que quedan muchas experiencias, quedan muchas cosas que te dices tú de repente, quisieras resolverlas en el momento, quisieras inmediatamente actuar y decir, ¿cómo lo resuelvo? Hay cosas que las resolvemos ya fuera del ámbito público, donde te gana el tema social, donde te gana el tema de por qué pasan este tipo de cosas, porque muchas veces dirías tú, que no se vive pobreza extrema en el municipio de Homa, cuando lo tienes casi enfrente, cuando lo tienes a un lado del casco urbano, entonces hay muchas acciones que te hacen aprensivo a tratar de solucionar esos problemas, y sobre todo cuando tienes caminando a tus hijos, que van contigo acompañándote, y que se dan cuenta de las cosas que están pasando socialmente, pues más todavía quieres actuar. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros invitamos a la gente, invitamos a los sinaloenses, a los fomenses, a que sean parte también de la vida pública, que no nos quedemos nomás en una crítica, sino que también seamos una crítica constructiva, que seamos parte de la solución, y eso creo que ayudaría mucho a mejorar el discurso que venimos manejando de generar este, ahora sí, el bienestar en la Homa. Necesitamos generarlo, pero con acciones. Y ya estamos a unos días de finalizar esta campaña, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles fueron tus propuestas durante esta campaña? Bueno, fíjate que una de las cosas principales que nosotros manejamos siempre va a ser el poder escuchar a la gente, porque escuchando podemos legislar, y el insumo legislativo está en la gente. Y de ahí deriva una propuesta que traemos de manera integral, es hacer la reforma fiscal integral para el Estado de Sinaloa. Esa reforma es una reforma que viene y consolida lo que son las finanzas públicas, o el fortalecimiento de las finanzas públicas de los ayuntamientos para que puedan ejercer buenos presupuestos, pero a su vez generar una equidad y una proporcionalidad de la carga impositiva a los sinaloenses. ¿Cómo es esto? Derivamos cuatro impuestos principales que tenemos actualmente para que recaude el gobierno del Estado de Sinaloa, que es el impuesto periodial urbano, el impuesto periodial rústico, el impuesto por retenciones de federatario público, que viene siendo un impuesto coordinado entre la Federación y el Estado por las compraventas o las anagenaciones de bienes inmuebles, y un último impuesto, el impuesto sobre nómina, que va directamente agendado a todos los comercios que tienen una nómina o que tienen empleados. Pero ahí yo derivo uno muy importante, el impuesto periodial rústico, actualmente Sinaloa es la única entidad que paga ese impuesto sobre la producción y no sobre el predio. ¿Qué quiero decir? A cosecha de maíz, a cosecha de frijol, pagan el 1% de lo facturado. Y eso es un impuesto sobre producción que ya lo viene abarcando el impuesto sobre la renta un impuesto federal. Nosotros lo que estamos proponiendo es que sea directamente una tarifa fija al predio rústico, que es como debería de ser. Eso generaría un beneficio a todos los productoros del Estado de Sinaloa al tener ya de una manera exacta en su costo de producción cuánto van a pagar de impuesto. Y si sacaras ahorita la matemática como están los precios de mercado o de garantía del maíz, ahorita pagarían un impuesto federal rústico de $6,160 pesos. A como te lo propone tu servidor, sería de $5,000 pesos. Generíamos un ahorro de $1,160 pesos al productor. Más, sin embargo, no golpea a las arcas del Estado o la rectoría del Estado. ¿Por qué? Porque no tendría que invertir en más auditores o en más carga para la fiscalización y queda mucho más transparente. Entonces, parte de lo que nosotros estamos viendo es que generemos costos más bajos para la fiscalización y la transparencia de los recursos, pero a su vez, no le crees nuevos impuestos a los sinaloenses, sino que los que están ya, ahorita actualmente, sean mucho más eficientes. Eso es parte de la propuesta que traemos actualmente. Es parte de lo que creo que viene y beneficia a ambas partes, tanto a la rectoría del Estado como al contribuyente o a los ciudadanos sinaloenses. Y eso vendría a generar un estado de bienestar que es lo que estamos buscando. Sumado a eso, los diferentes poblados, los diferentes sectores agrícolas, pues siempre piden que la inversión se regrese en obra social. Entonces, si tienes un ejido como el Chávez-Talamantes, como el Poblado 7, el Poblado 5, o el 6, o el propio casco del Carrizo, ya sabes cuánto hectáreaje pertenece a esa parte, ya sabes cuánto vas a recaudar, entonces ya sabes cuánto puedes aplicar. Entonces, es momento de que nosotros transparentemos los recursos y eso es parte esencial de la vida pública que tenemos que nosotros ejercer para que los ciudadanos sean más contentos, para que estén más felices de cómo es la recaudación y la aplicación del propio impuesto. Tengo que felicitarte por tu dominio, por tu dominio y conocimiento de los temas. O sea, realmente, de repente no nos damos cuenta ni siquiera como candidatos. No tenía el gusto de platicar nunca, nunca habíamos platicado, aunque me decía así, nos conocemos hace mucho tiempo. Ahorita que dijiste colegio, a lo mejor dijiste, podría enlazarse. ¿Cuántos años tienes? 42. Mi hermano más chico, Ricardo, te queda más arriba todavía. Pero bueno, te felicito por tu conocimiento, se ve que dominas el tema. Como candidato, de repente no lo vemos, creemos que es personas políticos más que profesionales. Sí, sí lo quiero, sí te lo quiero hacer público. Muchas gracias, muchas gracias. Nos tratamos de hacer todo lo que está en nuestras manos y sobre todo el poder ayudar. César, una breve entrevista, mucha suerte en los días que te quedan de campaña. ¿Qué vas a hacer estos pocos días que te quedan? Bueno, nosotros tenemos hoy, tenemos agenda, seguimos visitando todavía ciertos lugares, ya completamos el 100% del distrito, ayer precisamente lo dijimos en mensaje, completamos ya el recorrido al 100%, desgraciadamente no le pude dar una segunda vuelta que era la que buscaba, pero hemos hecho el compromiso en cada lugar que pasando las elecciones venimos de nueva cuenta a dar el agradecimiento por el apoyo, pero sobre todo volver a activar algo que veníamos haciendo que son las brigadas médicas integrales, unas brigadas que venimos dando atención médica, farmacéutica, damos de manera gratuita todos los, lo que son las, ahora sí que las recetas médicas, tenemos atenciones legales, notariales, contables, hacemos gestoría, tenemos un equipazo que me acompaña que en el cual vamos trabajando una vez al mes en diferentes partes de las siete sindicaturas atendiendo, queremos redoblar esfuerzos ahora que regresemos con el favor de Dios y a terminar el periodo constitucional y venir dos veces al mes en diferentes, ahora sí que diferentes poblados, yo creo que es parte esencial y pues este domingo tenemos el cierre de campaña, tenemos el cierre personal en la mañana en el Valle del Carrizo y ya en conjunto con todos los demás candidatos de manera en unidad en equipo estaremos en frente del Monumento a la Mujer cerrando a las cinco de la tarde ya el, ahora sí que el cierre final de campaña. Fíjate, ya para terminar ese tema es interesante, las elecciones pasadas había tanta unidad entre los candidatos, yo no recuerdo esa pensada. Sí, sí había unidad pero creo que hoy consolidamos esa unidad de una manera mucho más, más visible, más accionada porque hemos estado acompañándonos en los debates, en los recorridos, hemos hecho eventos que independientemente que no sea en nuestro distrito pero hay que recordar que la gente camina libremente por todo el municipio entonces hemos tratado de estar siempre mostrando esa imagen de unidad porque eso es la parte del equipo cómo vamos a fortalecernos. Hoy los cuatro diputados que representaríamos, los cuatro distritos que conforman aquí en el municipio de Aume estamos ya viendo temas de cómo vamos a consolidar o cómo vamos a ayudar a fortalecer y consolidar el estado de bienestar y eso yo creo que habla muy bien sumado a eso que de manera lineal estamos trabajando con la diputación federal con la fórmula de senadores yo creo que esto nos va a llevar a que seamos mucho más eficientes a la hora de poder generar trabajos que sean verdaderamente de acciones productivas. Ya invitaste al cierre de campaña dices que va a ser personal en el Carrizo y grupo en el domingo domingo a las cinco de la tarde en el monumento a la mujer ahí en el trapiche es correcto no sé si quieres invitar a gente a votar definitivamente estamos a escasos dos domingos dos domingos ya el día dos de junio invitarlos a que salgan a votar de manera temprano puntual saquen a su familia a sus vecinos a sus amigos la idea es salir a votar temprano ¿por qué? porque por lo general cuando son elecciones presidenciables las boletas se acaban mucho más rápido hay mucho más ahora sí que aportación de los ciudadanos de salir a votar importante hacer valer la democracia y si podemos pues voten por el 5 de 5 de Morena ahí vamos a estar listos y pendientes de que Sinaloa y que Aume se pinte de tinta que se pinte de Morena César muchas gracias muchas gracias por tu tiempo por mucha suerte gracias a la orden gracias